Atentamente enano para aquellos que inventan Soy mas grande que tu midiendo solo 1 metro 70 Si me meto a autotune soy mejor que tu En mi barrio te diría nene fuck you Chivatón yo que tu voy llamando a la polis So my dick don't cry I know the people like me Estoy ready for life desde el barrio my friend No hace falta que tu me lo digas se que sueno bien Yo no necesito pipa ni abrir fuego en falla Con una rima este chico loco a ti ya te calla Tengo mas calle que tu madre en la esquina Insultarme a mi nene loco es buscarte la ruina Toma flow fluye como yo o al menos inténtalo Pero yo te lo digo chico como yo no hay dos En A&O my name for you Hernano mi niño el que es mucho mejor que tu Pregúntele a cualquiera que esperan de mi si sueno Me estreno y me lo follo sin condón y sin entreno La locura de tu enfermedad soy la droga del mercado No me vendo pero los tengo a todos enganchados Soy el que provoca te abras la boca pa' joder Sin embargo me encargo y la armo sin querer Shut up baby este es el truco del Almendru Un temazo de Lesco Music junto a Donny y al Nubro Hey yo ni masterizo ni produzco Pero en una base o a capela si quiero me luzco Vivo la realidad con personalidad propia Y no es por ser creído pero mas de uno se me copia grandulión Tu no puedes con mi batallon Somos los justos y ninguno vale menos de un millon Abre los ojos mira directo a la cima No es que seis pequeños que nosotros estamos por encima Pedirán clemencia la sentencia de este rey Mi apariencia es la diferencia de lo que ustedes ve Y prefiero sacar cinco temas seguidos A que me escriban las letras y cuando te vea solo No sabes que hacer Lo peor que luego te das el mérito Tus soldaditos de plomo no tuman a este ejército Nos unimos en cadena rompiendo todos los sistemas Es que no existe solución para todo este problema Hey el lema que jueguen con fuego y saben que quema Que vayan presumiendo de huevo y yo los haga yema Oye na no me pregunto si yo me quedo callado Mejor porque con cuatro frases ya los han matado Oye ojer que pasa si hablo mas de la cuenta Pues no te lo aconsejo que seguro lo revienta Son todos iguales ya no los quiero ni regalados Sus ocasiones son curradas solo dicen Tumba o tum Mira que estoy con mi gente si me siento poderoso Tu no se graba en un estudio se graba en un chozo Pa' todos los que están criticándome envidiándome El hambre de ser asesino están despertándome Dicen que yo soy que yo soy un huele culo Por aprovecharme de ti socio con disimulo Me asusta la polla si mis canciones no te gustan Te veo por la calle socio y la carita se te asusta Ahora va de su rito porque te crees alguien Si quieres te recuerdo que hace un año no eras nadie Puto creído de mierda me cago en tu puta madre Yo puedo darte clase yo puedo ser tu padre Te voy a dar un consejo men mejor respeta O te puede caer la muerte en propia puerta Es mejor que te caes y dejemos las cosas quietas No te metas con nadie para que nadie te la metes Y es que te sorprendes como gozo socio Pues no te sorprendas que mi flow allá le pone a tu piba toda perra Soy la bomba de la isla en maquina que es imparable Soy esa persona que le da motivo para que hablen No cojas nervios que te quedas camino Para coger mami y chichón Y a los que están conmigo Vas de friki fabuloso mirándote tu energoso Eres el típico malote con el sentido y los tanzos Flipa chaval y aprende de un sobrado Y sigue los criticando cuando te dejas asombrado Eres moco de pavo que acabas tu de escuchar Al sur de Tenerife y te quedaste asustado Chavalote abre bien la boca para merendar Si podes cuidado al lado mio tu no te coloques Y es normal que yo te enfoque Te tengan trece haisea y yo canto Tu te quejas normal que no me derrote Chau 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 ch